¿Qué quieres? ¿Por qué seguir así? Soportando en vano esta vida infeliz Se murió el amor que por ti sentía No culparé a tus celos tontos ni a la rutina Fuiste lo mejor que pasó en mi vida Pero de esa historia llegó el final Siempre te voy a amar Mejor ya vete Si es que no me quieres ¿Por qué seguir así? Soportando en vano esta vida infeliz Se murió el amor que por ti sentía No culparé a tus celos tontos ni a la rutina Fuiste lo mejor que pasó en mi vida Pero de esa historia llegó el final Siempre te voy a amar ¿Qué lindo tiene yo lo he visto? ¿Qué lindo tiene yo lo he visto? ¿Qué lindo tiene yo lo he visto? Pelado, pelado, carnal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.